Y que es pastor y bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy reaccionando y analizando el nuevo trailer del modo carrera del FC-25 4 minutos y medio, no se que nos van a enseñar la verdad, a ver he visto un poquito por encima cositas que van a poner No espero gran cosa, la verdad de un año a otro sabéis que no suele haber grandes novedades Parece que ese año si que han metido alguna cosita con la cantera, veremos no, porque es muy bonito como te lo presentan siempre en los trailers Luego te pones a jugar en modo carrera de verdad y casi nada Bueno vamos a ver el vídeo, vamos a verlo, vamos a escucharlo, bueno tampoco creo que haya mucho que escuchar Simplemente ahora una voz en off, comentando lo que hay A joder en español y todo Vale muy bien Venga a ver que hay No espero gran cosa Carrera de futbolista con iconos Hay fútbol femenino en el modo carrera y una nueva apariencia elegante Bueno te estaba haciendo un poquito de resumen ¿no? al principio Para la carrera de manager y para la carrera de futbolista Vivirás las historias de las ligas más grandes del mundo en vivo y durante todos los días del año con los puntos de inicio en vivo Es la actualización más importante añadida al modo carrera en años En FC-25 experimentarás la emoción de la temporada real de cualquier equipo Retoma desde donde se ha quedado fuera un equipo o jugador esa semana y tendrás que lidiar con la clasificación en la liga, los partidos, las lesiones y los traspasos O comienza con una foto especial Un punto de partida seleccionado a partir de una situación relevante en un club concreto El despido de un manager, un gran traspaso Vamos a verlo completo y ahora vamos parando y comentando También tenemos actualizaciones nuevas para el modo manager en concreto impulsadas por FC-25 Los puestos de futbolista añaden una dimensión a las tácticas que va más allá de las posiciones de cada futbolista Y alienta el éxito en el modo carrera dentro y fuera del campo Elegir los puestos de futbolista adecuados es clave para el desarrollo de futbolistas, personal, ojeadores, entrenamiento y manager También impulsa e influye la cohesión de cada futbolista con la plantilla Nuestra comunidad nos ha pedido una actualización de las ruedas de prensa y hemos utilizado FC-25 para cambiar su funcionamiento y hacerlas más dinámicas La prensa hará preguntas específicas sobre tus decisiones tácticas, tus futbolistas y sus puestos Tus respuestas afectan al sistema de moral actualizado y los managers tendrán que encontrar el equilibrio entre la crítica y el elogio Hemos actualizado la cantera, empezando por ampliar la lista de países a los que enviar ojeadores de promesas Y una vez identificada la próxima gran promesa, tendrás que desarrollar su talento Y por eso, hemos integrado los partidos RAS de 5 contra 5 en la cantera Al jugar partidos de RAS, los managers pueden potenciar el desarrollo de la cantera en torneos de 3 partidos Gana la final, consigue la potenciación al máximo y tu nueva promesa estará más cerca de alcanzar su sueño Observa cómo crecen físicamente tus jóvenes promesas conforme pasan los años También hemos añadido una función solicitada en los ajustes de simulación para la jugabilidad del modo carrera Al activarla, los equipos jugarán más pausado, más cerca de un partido de fútbol real Vamos más allá, ya que hemos desarrollado un ajuste de simulación dinámica que cambia aspectos del juego de la IA de un partido a otro También pasan cosas emocionantes en la carrera de futbolista Lo malo es que esto solo vale para el modo carrera de un jugador En FC 25 ahora tenemos más flexibilidad a la hora de modelar tu historia en carrera de futbolista Los argumentos se han ampliado desde la historia clásica desde abajo a lo más alto Hasta sigue los pasos de tu padre o vuelve de una lesión que amenazaba tu carrera La historia que selecciones tendrá un impacto dentro y fuera del campo Desde generar reacciones en las redes hasta influir en los atributos y estilos de juego Y para ampliar nuestro compromiso con la representación del fútbol femenino NFC En FC 25 introduciremos las 5 mejores ligas femeninas del mundo Tanto en carrera de manager como en carrera de futbolista En carrera de manager, los managers podrán alternar entre la gestión de equipos masculinos y femeninos Y en carrera de futbolista podrán jugar en cualquier club puntero Y por último En ambos modos hemos diseñado un nuevo sistema visual que incorpora una interfaz de usuario más sencilla y elegante Con una nueva lista de tareas sugeridas que te ayudará a decidir Y por supuesto Hemos potenciado las redes sociales en FC 25 Gracias a las colaboraciones con algunos de los medios de comunicación más importantes del mundo del fútbol Y a Fabricio Romano Nos mantendremos al día de las últimas novedades sobre traspasos Si juegas bien, la afición se preguntará si te mereces una estatua Si juegas mal, bueno, te lo harán saber Estas son todas las novedades del modo carrera en FC 25 Y ahora, ¿qué harás por el club? Bueno, no sé, realmente no estoy tampoco aquí súper entusiasmado con todo esto Vamos a ir viendo poco a poco todo Lo primero, empezar en cualquier punto de la temporada Bueno, esto es evidente, hasta que no empiece la temporada real futbolística no tiene ningún sentido A partir de ahí, sinceramente yo creo que esto es algo que no voy a utilizar No sé, a lo mejor así como reto... No sé, imaginaos por ejemplo esta última temporada Pues pillarte el Almería en el mes de febrero Cuando sabías que estaba prácticamente descendido e intentar salvarlo Pues a lo mejor eso puede ser un reto interesante Pero para el tipo de modo carrera que yo juego Y a día de hoy ya sabéis que estoy jugando bastante menos que antes al modo carrera Entiendo que no voy a hacer esto No voy a utilizarlo, pero bueno, es un punto interesante para el que quiera Poder iniciar dentro de la temporada futbolística en el punto en el que quieras También os digo, esto solo vale para la temporada actual La 24-25 Bueno Sin más Sin más Y al final no es que te ofrezcan retos Los retos te los tienes que buscar tú Como he dicho, por ejemplo Pues lo de la Almería O algún equipo que estuviese fuera de puestos europeos Estuviese en la mitad de tabla Y pillarlo en el mes de marzo o así Y hacer un buen tramo final de temporada para meterlo No sé, algo así sí se podría hacer Pero como digo, el reto te lo tienes que buscar tú No es que te esté ofreciendo una posibilidad Luego, ¿qué más? Todo este punto es que lo que comentas es eso Realmente aquí podemos ver algunas capturas Veis aquí, por ejemplo Eliges la semana en la que apareces Aquí con el Liverpool, por ejemplo Te da la posibilidad de entrar entre el 9 y el 15 de febrero ¿Vale? Que veis que está en octavos de final de la Champions Que tocaría el Real Madrid En el FA Cup el West Ham En la Copa de la Liga de Chelsea Que ha ganado la Community Shield Y en Liga, bueno, pues en Liga no se ve Pero vamos, que estará en algún punto De la temporada lidera Veis que también da la opción de elegir masculino O el femenino No me ha quedado muy claro Si dentro de un modo carrera Vas a poder estar cambiando Entre clubes masculinos y femeninos No lo sé No lo sé No me ha quedado muy claro eso, la verdad Vamos, que Ya os digo yo que no tiene pinta De que yo vaya a hacer un modo carrera Con un equipo femenino Eh, luego carrera de maniara El tema del FC IQ Vale, ¿esto qué? Veis que está la táctica de presión muy alta Que es por ejemplo la que yo he estado utilizando Veo que se ve ya demasiado oscuro Quizá debería encender la luz Sí, quizá sería interesante encender la luz ¿Luz se enciende? Sí, hola, ¿qué tal? Eh, vale Dice por ahí táctica de presión muy alta Y veis que están ahí las posiciones del 4-2-3-1 Típico, clásico Con un medio centro defensivo Medio derecho y medio izquierdo Con el MCO ¿Y qué? Eh, le podéis poner un rol al jugador Vale, eh Esto de los roles Eh, esto de los roles No está mal, ¿no? Esto suena interesante Esto me recuerda un poco a Me recuerda a Football Manager A ver si Entra aquí a ver Se cambian los roles Mira, ahí aparecen por ejemplo Los del medio centro defensivo Center half, holding o deep line playmaker Eh, sí Lo que es un creador de juego Un pivote organizador O, bueno Otras cosas, no sé Otras opciones Eh, mira El camp El MCO Eh, como playmaker Como un pseudo striker Como falso Falso delantero Eh, o half winger Half winger Winger es extremo Half No sé No sé falso extremo No sé si es un falso extremo No lo sé Pero bueno Es que se le puede poner ahora Un rol a los jugadores En las posiciones Que tengan en el campo Eh, algo interesante Interesante No, no No me parece mal esto Es un poco Es añadir los roles De Football Manager Creo que esto Más o menos Tú lo podías ajustar Con las instrucciones Quizá no tan preciso Como será Esto nuevo de los roles Esto parece interesante Mira, esto parece interesante Para el modo carrera Y creo que va a dar Variantes nuevas Sí, sí Esto sí me gusta ¿Veis? Esto sí que puede ser interesante De ver Veremos Veremos qué tal funciona Me gusta esto Me gusta esto Eh, vale Sí, esto evidentemente Va a influir en En absolutamente todo ¿No? Porque dependiendo de esos roles Que pongas Pues los jugadores Salgan una cosa u otra Mira, ahí veis Por ejemplo En el scouting Vemos ahí una captura de Asia Y vemos que hay países nuevos Están Pakistán Bangladesh Afganistán Eh... Nepal eso Sri Lanka Bueno, hay más países de Asia Entre Nami Que haya más países Para ojear No quiere decir que estén como selecciones Luego jugables De hecho como selecciones jugables Ya veremos cuando salga el juego Eh, cuáles Cuáles tenemos Lo que sí han cambiado Los chavales de la cantera Que ahora sí parecen chavales de 15 años Eh... Ahora sí parece este señor Un niño de 15 años Jugadores con 14 Jugadores con 14 Esto es nuevo Creo que es la primera vez Que se ven jugadores tan jóvenes Estoy bastante convencido De que es la primera vez Que se ven jugadores tan jóvenes 14 años En el filial Eh... Y vemos hasta 17 Supongo que con 18 También También estarán por ahí ¿Algo nuevo que ver? Pues no, no Realmente se ve la valoración general Potencial que tienen los jugadores Y el plan de desarrollo Que hay que... Que hay que ajustarlo No hay... Mucho más, ¿no? Abailable Esto de... Esto de Abailable Esto de aquí Que hay encima del potencial ¿Se ve el cursor? Sí, se ve el cursor Esto de aquí Abailable 4 Disponible 4 No... No sé a qué era referencia No sé a qué era referencia Quizás algo de los torneos Estos que hemos visto Impulsa La cohesión A ver un momento, un momento Eeeeh... A ver qué voy a enseñar aquí Eeeeh... Vale Han cambiado el menú Del modo carrera Como veis Lo han puesto un poco Como Ultimate Team Ahora está la parte de Squad Eeeeh... Traspasos Eeeh... Para la Academia Han hecho uno Exclusivo para la Academia Me gusta porque creo que el filial Era algo que... Era y sigue siendo Algo que tiene muchísimo Margen de mejora Y luego es oficiero Y personalizar Que eso es ya... Eeeeh... Conocido Aquí el reporte De... Del ojeador Eeeeh... Tiene la instrucción De buscar atacantes Con calidad de primer equipo Bueno, esto Eeeh... Todo lo de la red global De traspasos ¿No? Tienes un ojeador Que he encontrado 8 jugadores Eeeh... Vale Y tienes para buscar jugadores Y tal Bueno El menú de transferencia Pero actualizado El menú ¿No? Eeeh... Esperate, esperate Quería pararme ahí Pensaba que iba Esto Pensaba que iba a quitar Las letras Y iba a dejarlo Ver bien Eeeh... Vemos ahí El torneo este Torneo de la Academia Con la plantilla De la Academia Son partidos De cinco Contra cinco Entiendo que tendrá Que tener un mínimo De cinco jugadores Para participar ahí Pero bueno Eso es Es lo normal Cualquier persona Que trabaje en la cantera De modo carrera Va a tener mínimo Cinco jugadores ahí Y luego tiene ahí Vale Tiene el ojeador de cantera Vale Que son diferentes Los ojeadores Como venía siendo antes ¿No? Los ojeadores De la red global De traspasos Son diferentes De los ojeadores De la cantera Con la plantilla Nuestra comunidad Ha cambiado también Las ruedas de prensa Y hemos utilizado FCI Bueno ahora Para el tema De la felicidad De los jugadores Te lo divide En... En... Son seis apartados Bueno, vale Vale, ok Sin más Tampoco se me importa Mucho Y te va a preguntar Por cosas De los roles Te va a preguntar Por los roles Eeeh... Sinceramente Yo creo que se van a repetir Muchas preguntas De años anteriores Y además Bueno pues Te van a añadir Cosas nuevas Del tema este De los roles Te van a hacer preguntas De por qué le ha cambiado El rol a este jugador O... O aquí La prensa Hará preguntas específicas Sobre tus decisiones tácticas Tus futbolistas Y sus puestos Tus respuestas Afectan al sistema De moral actualizado Y los managers Tendrán que encontrar El equilibrio Entre la crítica Y el elogio Hemos actualizado Nah Eeeh... Creo que sin más Bueno el tema este Eeeh... Ah mira mira Si os fijáis Mira Southamérica Pone Argentina solo Fijaos abajo Como aparecen los países Argentina Norteamérica pone solo Estados Unidos En Europa Te lo divide Centro Europa Sur Norte Y el Este de Europa Y en Asia Veis que te lo divide También en cuatro secciones En Asia Vale Asia parece que es donde Más han ampliado El número de El número de Países En Oceanía Solo tenemos Australia Vale Aquí Bueno pues el menú Como he visto antes Con las letras Que pensaba yo Que no iban a quitar las letras Y si las han quitado aquí Pero bueno Esto lo hemos comentado No hay mucho más que ver de aquí Y aquí Playing at Player Potential Se puede cambiar la alineación Esto de Playing at Player Potential No sé a qué se refiere Está poniendo a jugar A los jugadores Con mejor potencial Quizás es eso Si no tienes un portero En la cantera ¿Qué pasa? ¿Te pones un jugador de campo ahí? No lo sé ¿Cada cuánto se puede jugar esto? ¿Cuál es la frecuencia Para jugar estos torneos? No lo sé Comentaba que eran torneos De tres partidos ¿Cuánto ¿Cuánto mejora A los jugadores Jugar estos torneos? ¿Cuánto beneficia realmente? ¿Merecen la pena? No lo sé Todo esto Habrá que descubrirlo jugando ¿Vale? De primera Pues bueno Pues es algo añadido No vamos aquí a criticar nada ¿Que tiene esto De los filiales Un potencial Grandísimo En comparación con lo que han hecho? Pues sí Sí Pero bueno Por lo menos han hecho algo ¿Vale? Vamos a poder jugar partidos De 5 contra 5 No sé si esto se podrá Meter en simulación En vista táctica Como los partidos Del primer equipo Pero bueno Por lo menos Es una forma de Hacer que tus jugadores Crezcan más Y de conocer a tus canteranos Antes de que suban al primer equipo Ojo No sé si esto podrá Mejorarles el potencial Es que no sé ¿Qué les va a mejorar Esto exactamente? Le va a mejorar la media Entiendo ¿no? Van a subir más rápido De media Pero el potencial Será el que sea No creo que eso haríe ¿Veis? Torneos de 3 partidos Aquí te enseña el filial Pero no... Nueva promesa Estará más cerca De alcanzar Es que no sé No sé Qué más hay que ver ahí Qué feo ese último Fijaos que bueno Han puesto diseños nuevos Para los jugadores de cantera Ya no aparecen con Barba de tener 30 años Ahora son niños ¿Qué es lo que son? Con 14, 15, 16 años Son niños Este no El siguiente es feísimo Esto entiendo Que es una Que todavía no es Que todavía no está Al 100% esto ¿No? Porque los gráficos Es que se ven raros Los gráficos Se ven como mal hecho ¿No? Lo de esta cámara Entiendo que Esta cámara estaba Supongo Para la vista táctica Supongo que sí Sí, bueno En la vista táctica A veces A veces se hacían Cositas raras La verdad Habrá que probar eso Habrá que probar eso Mira, aquí está Puedes cambiar Los ajustes de simulación El gameplay Efectos de Viento Y efectos de 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 clima Y aquí en los planes De entrenamiento También puedes cambiar Cosas Esto es Esto es nuevo Esto es nuevo Mira, es que puedes cambiar Hasta ajustes de De traspasos Y Y ojeo Y Y ojeadores Vale Esto Bueno, esto habrá que verlo Esto habrá que verlo Esto parece interesante Esto de Puedes personalizar más El modo carrera Le puedes dar más Le puedes dar más Dificultad O facilidad Según como lo quieras plantear Bueno, lo de meter iconos En el modo carrera Está bien Pero solo influye En el modo carrera del jugador No juego en el modo carrera del jugador Así que Para mí esto es Completamente irrelevante Pero parece interesante Oye, lo de pillarte un icono Pillarte como hemos visto En el trailer A Beckham Y meterlo con el Madrid actual Pues oye, pues está guapo Está guapo Lo que pasa es que yo no juego En el modo carrera del jugador Me importa un poco menos Todo bien esto Vale, bueno Puedes cambiar Puedes elegir una historia ¿Vale? Para tu modo carrera del jugador Puedes elegir una historia Sin más, ¿no? Ha comentado que sí Seguir los pasos de tu padre Que sí recuperarte de una Grave lesión Sin más, no, es que a mí De modo carrera del jugador No lo juego Entonces A ver, a ver Esto sí es interesante Han cambiado el tema Aquí de la prensa Y hemos visto antes A Fabrizio Romano Bueno, supongo que ahora Se metrá un poco más En profundidad Han puesto a Pepe En el equipo ahí De la semana En el Arsenal Duele verlo, eh Duele verlo Fútbol femenino Poco que comentar Han metido 5 ligas Como decía Lo que no me ha quedado claro Es si dentro del modo carrera Vas a poder cambiar Entre clubes masculinos Y femeninos De todas formas Veo poco probable Que yo vaya a hacer Un modo carrera femenino Aunque bueno Podríamos coger al Madrid Podríamos coger al Madrid femenino Que no es un equipo top Vale, disputa la Champions Pero es un equipo que Que tiempo tiene el Madrid femenino 3 años, 4 años Como mucho Podríamos quizá Podríamos quizá Intentar ganar una Champions Con el Madrid femenino Hacer un proyecto interesante ahí No lo sé Había dicho yo que no muy pronto Pero claro Es que está el Madrid ¿Vale? Conozco muy poco del Madrid femenino Pero mira Así podría Familiarizarme un poco Con las jugadoras Y no sé Podría intentar hacer un proyecto interesante Y hacer al Madrid ganador Porque ese Madrid no es ganador El Madrid femenino No es ganador Quizá lo sea en un futuro Y esperemos que sí Pero a día de hoy no lo es Y no ha ganado nada Bueno Ya veremos Ya veremos eso Vale aquí Lista de tareas Hay una lista de tareas ¿Vale? Bueno Esto supongo que será Nada más iniciar Porque eso de crear una táctica Es algo que hace Nada más iniciar En modo carrera Revisar los objetivos De la temporada Lo hacen nada más empezar Mira Los objetores Lo hacen nada más empezar Entiendo que esto es Al comienzo La lista de tareas Al comienzo Luego a medida que Vaya avanzando En modo carrera No sé qué tareas Te va a poner Leer el correo Sí Cada dos por tres Habrá que estar leyendo correos Pero Y el informe de objeador Que aparece ahí Mira El informe de objeador Parece que en lugar De venirte como un correo Te va a venir como una tarea de extras Vale Vale Sí Supongo Aquí vemos Esto es Twitter Esto es una copia de Twitter Vaya Transfer Windows Opens Vale Muy bien FC de media Sí Vale Esto es el comienzo Es el comienzo De A ver Joe Torment Está de tareas Sugeridas Que te ayuden Pero ya hay una tarea Del torneo De Jaws Tournament Started Muy bien Lo dicho Estos torneos De De Los filiales Pues no sé Cada cuánto tiempo serán Cuántos se podrán hacer En una temporada No tengo ni idea Aquí Bueno Twitter Esto es Twitter Esto es una copia de Twitter Here we go Confirme Tottenham Hotspur Have signed Moreno Bueno Claro Fabricio va a aparecer Simplemente cuando El fichaje sea oficial Vale Vale Y van a aparecer Comentarios Bueno Supongo que Aficionados O del club que he comprado O del club que vende Social SNFC 25 Gracias a las colaboraciones Con algunos de los medios De comunicación Más importantes Del mundo del fútbol Y a Fabricio Romano Mira Aquí aparece por ejemplo 28 millones Por Gertruida Que ha firmado Por el Porto Procedente de Feyenoord Mira Aparece el propio Gertruida Haciendo un comentario A ese Una respuesta A ese tweet Nos mantendremos Al día De las últimas novedades Sobre traspasos Si juegas bien La afición se preguntará Si te mereces una estatua Si juegas mal Bueno Te lo agradezco Parece que hay mucho más Que comentábamos Estas son todas las novedades Del modo carrera En FCM Esto ya lo teníamos La gana de Balón de Oro También el premio A jugador de la temporada Bueno Pues Ya veis No hay mucho Bueno Hay cositas Hay cositas Lo que más me ha gustado Quizás es lo de los roles Que se puede asignar A los jugadores En cada posición A los Football Manager La verdad Luego el tema de Jugar con el filial Interesante Pero hay que ver Hay que ver Que efectos tiene eso Que implica Jugar ese torneo Es jugarlo por jugar Jugarlo Va a aumentar El potencial de los jugadores Va a aumentar Directamente la media No lo sé muy bien La verdad Eso es lo que hay que comprobar Un poco Tema del femenino Sin más Quizás Quizás le doy una oportunidad No lo sé Pero También tened en cuenta Que está muy limitado Solo hay 5 ligas Entonces No sé Supongo que también Habrá canter en el femenino Entiendo que sí Personalización Para el tema de De la simulación Probaremos Probaremos Cómo va eso Y bueno Cosas para modo carrera Jugador Que eso quizás A mí me interesa Un poco menos Esto es un poco Reacción Un pequeño análisis De lo que son las novedades Del modo carrera De FC25 Os recuerdo que ha terminado La segunda temporada De la Superliga Spectral Tendremos el comienzo De la tercera Pues espero que Pronto Espero que pronto El modo carrera De Madrid Lleva abandonado un tiempo Pero me gustaría Hacer una temporada final Al menos Y en FC25 Pues estaré por aquí Estaré por aquí Chicos Gracias por ver el vídeo Nos vemos en la próxima Adiós Game over Tendremos el comienzo Tendremos el comienzo Tendremos el comienzo Tendremos el comienzo